Ya viene la vieja con el aguinaldo Le parece mucho, le viene quitando Le parece mucho, le viene quitando Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes por los arenales Ya le traen al niño muy ricos pañales Ya le traen al niño muy ricos pañales Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitas verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes por aquel camino Ya le traen al niño muy ricos pañales verdes hojas de limón la virgen maría madre del señor campanitas verdes hojas de limón la virgen maría madre del señor ya viene la vieja con el aguinaldo le parece mucho le viene quitando campanitas verdes hojas de limón la virgen maría madre del señor campanitas verdes hojas de limón la virgen maría madre del señor campanitas verdes hojas de limón la virgen maría madre del señor campanitas verdes llegaron ya los reyes de Andrés, del Chorraspar y el negro Balthazar a rope y miel le llevarán y un poto blanco de alpaca real llagaron ya los Reyes y los Reyes werden los Reyes de Andrés El Chorraspan, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes de la estrella, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Chango, chichinitas, duermancé, que llaman el Chorraspan y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño de los reyes de la estrella, comió la miel, el poncho le abrió, y fue después que sonrió, que los miró y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya los reyes de la estrella, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes de la estrella, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Chango, chichinitas, duermancé, que llaman el Chorraspan y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño de los reyes de la estrella, comió la miel, el poncho le abrió, y fue después que sonrió, que los miró y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya los reyes de la estrella, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes de la estrella, el Chorraspan, el Chorraspan, el Nero Baltasar, a Roque y Miel, que llevarán y un poncho blanco de alpaca real. Chango, chichinitas, duermancé, que llaman el Chorraspan y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño de los reyes de la estrella, comió la miel, el poncho le abrió, y fue después que sonrió, que los miró y a medianoche el sol relumbró.